Los cozumeleños continúan resintiendo los problemas y carencias médicas que se tienen en las instituciones de salud, donde el Instituto Mexicano del Seguro Social encabeza la lista de quejas en la Comisión de Derechos Humanos. Carla Rosado Aranda, visitadora adjunta, manifestó que continúan recibiendo y remitiendo las inconformidades ante la Comisión Nacional sobre los hechos violatorios por faltas de atención, problemas administrativos, de traslados, falta de especialidades y otras negligencias en salud. En los últimos meses hemos recibido quejas del IMSS, pero más enfocadas en la cuestión de trámites sobre pensiones, sobre cuestiones ahora sí administrativas, pero tampoco hay que, no podemos olvidar que también hemos recibido quejas en ocasiones por falta de falta de citas que requieren personas que ya sea sea una especialidad, ya sea también de traslados por cuestiones de hemodiálisis, por cuestiones de tratamientos que se requieren que desafortunadamente por el tipo de hospital que tenemos aquí en la isla no se cuenta con esas especialidades, no se cuenta con esa infraestructura. también hay que considerar que la población cada vez va en aumento y los hospitales ahora sí ya no se dan abasto con esa situación. Más sin embargo, la Comisión en este caso estatal ha trabajado muy de la mano y en coordinación no sólo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que es la que se encarga ahora sí de investigar en su totalidad este tipo de casos y por eso se remiten, sino que también de la mano con los directores de cada una de estas dependencias. De la lista de quejas que se tienen en la Comisión de Derechos Humanos, figuran también funcionarios de la Fiscalía, elementos de la Policía Municipal y Estatal, donde manifestó que en cada uno de los expedientes se trabaja buscando preservar los derechos humanos. Únicamente nosotros nos enfocamos en poder investigar presunta violación de derechos humanos por partes de autoridades o servidores públicos, en este caso de índole estatal y municipal. Ante esa situación, como mencioné hace un momento, la Comisión en la Vistaduría Cozumel tiene hasta el día de hoy un total de 90 quejas, de las cuales de esas 90 quejas tenemos hacia diferentes autoridades recibidos los hechos violatorios, tenemos hacia personal de la Fiscalía, tenemos ante elementos de seguridad pública, tenemos también elementos de la Policía Estatal que recientemente se han venido recibiendo de este tipo de autoridades y también hemos tenido algunas del sector educativo. van variando de acuerdo a la temporada ahora sí del año las quejas que vamos recibiendo de diversas autoridades.